Quisiera hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Qué le ocurre? Mi examen. Me han suspendido. Usted es Matilde Luque, ¿no? ¿Y la han suspendido? Es una lástima. Es una injusticia. Tal vez los catedráticos también se equivocan. No ha sido el catedrático. Ha sido usted. ¿Yo? ¿No quiere acordarse? Usted leía el periódico. Y yo decía mi tema y lo decía bien. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo no lo voy a saber? Y mis compañeros también. Bueno, yo leí el periódico. ¿Y qué más? Nada. Me chuste. Luego han salido las notas. Suspenso. Es posible que tenga razón. Yo no puedo remediar nada. Tiene una solución. Recurre al claustro. Al decano. ¿Para qué? Su cuñado es muy poderoso. Repita eso. Digo que cualquier pleito entre la universidad y yo sería inútil. Yo estoy sola. A usted le protegen la universidad y su cuñado. ¿Es eso lo que se dice entre ustedes? Sí. ¿Que soy un protegido de mi cuñado? Sí. Es usted valiente. Me gusta. Perdóname. ¿Por qué? Ha sido sincera. Además, es verdad. Usted sí que me debe perdonar. Realmente he sido injusto con usted. No es eso. Lo peor... Lo peor ha sido que no había ninguna razón. Pero... De pronto, por las buenas, usted me ha echado. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que no puedo explicarlo muy bien. Pensaba en mis cosas. Puedo tener un problema grave. Es la única razón que hay. Es suficiente. Procure disculparme. ¿Por qué no? Hay una disculpa fácil. Su egoísmo. 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 Gracias.